Visión 6 les desvela de nuevo con un ejemplo real cómo funcionan las cosas en Villarrobledo. Hoy les hablamos de un caso de moving laboral ejercido por el anterior alcalde socialista Pedro Antonio Ruiz Santos contra un trabajador. Y no lo decimos nosotros, lo avala una sentencia firme del Tribunal Supremo. Les contamos los hechos. Un empleado del consistorio de Villarrobledo preferimos omitir su nombre. Era coordinador deportivo en la Concejalía de Deportes. Hasta 2011 fue capaz de soportar ocho años de acoso laboral. Las decisiones del equipo de Pedro Antonio Ruiz Santos hicieron que se redujera la actividad de este trabajador con el objetivo socialista de irlo apartando definitivamente de sus quehaceres y de su puesto de trabajo. No lo decimos nosotros, lo dice la justicia y fíjense a continuación. 17 de febrero de 2009, la inspección de trabajo da la razón al denunciante. También esta sentencia del Juzgado de lo Social del 29 de junio de 2010. Se ha lesionado la consideración debida a su dignidad como trabajador que queda degradada con la falta de ocupación o con la encomienda de funciones ajenas a las propias y características de su categoría profesional. Pues Pedro Antonio, no contento con la sentencia, interpone recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia, que se desestima. En última instancia Ruiz Santos pide recurso de casación en el Tribunal Supremo, queda inadmitido bajo sentencia firme y favorable de nuevo al trabajador. Ni sindicatos, ni Defensor del Pueblo, ni Comité de Empresa, ni medios de comunicación quisieron en su día hacerse eco de este caso real de acoso laboral. Prefirieron sucumbir a los posibles intereses sesgados. Un trabajador desvalido entonces y también por el vacío que le hizo la Concejalía de Personal. Pues en España, ya lo saben, se premia la corrupción y también la mala praxis. Ahora, como saben, Pedro Antonio Ruiz Santos es, por su buena gestión, delegado de la Junta en Albacete.